Este cajón donde guardo los accesorios y moñitas de Mariana está hecho un desastre Pero antes quiero mostrarles estos organizadores que compré Ella guarda un montón de cosas y la verdad no sé qué más hay en este cajón Así que acompáñame a arreglarlo Gracias por ver el video Finalmente así quedó Ahora va a ser mucho más fácil todo Esperemos que esté así limpio y organizado por mucho tiempo